Viajamos un poco aquí en la imaginación hasta las tierras europeas en Francia y la oportunidad para mandarle un saludo a Maxime Blanc, un gran guitarrista franco-carioca que ha tenido a bien invitarme al sur de la Francia, Andous, donde hicimos una presentación en esa pequeña villa muy, muy interesante. Ya después les presentaré la parte musical que creo que ya hice con él algunas otras participaciones que he presentado aquí en el programa de Aquí Somos, Aquí Estamos. Y pues bien, en esta primera parte musical, la oportunidad que tuve de hacer un experimento que pues me está llamando mucho la atención y espero poder seguir haciéndolo de las participaciones de Jam a distancia y para esto pues él ha mandado esta participación que dice así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!